Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé aquel aire hizo mal ¡Ay, qué amor! ¡Ay, qué dolor! Es tarde comprendí, conmigo tenía todo y convertí Te miré, cuando me lejía el viento Y tu vida, atrás de tu beso de tu mar ¡Ay, qué amor! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y convertí ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Sí, sí, sí, sí! Contigo tenía todo el poder, contigo tenía todo el poder Te miré, me confundió el llanto que robó, soñó una esperanza de amor Oh, no hay amor, oh, hígado el negro Y un punto de pensar que no voy a ser el que más amara Estos dedos me hacen daño, me enloqueceré Ah, siempre me hice, con flores que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo el poder Contigo tenía todo Y lo perdí Gracias